Sus pasos son lentos, a horas más discretos, todo se le nota en su aspecto. El tiempo ha pasado y sigue anestesiado del trabajo, del diario, de ir por las calles caminando, reciclando. Las arrugas se le están notando, pero el ser padre es lo mejor que Dios le ha dado. De lejos mire ese milagro y sabe que aunque no tenga nada, todo lo ha logrado. Por tener a su hija a su lado, pero el mundo lo ha rechazado, hasta su hija lo ha denigrado. Su padre toma su mano y ella se la va quitando, no me toques, ya me estás dejando. Dice ella despreciando a su padre que tanto la ha amado. Su padre le dice, hija es que he estado trabajando, perdóname en ti he estado pensando. Como no me has visitado, un regalo te he comprado. Me fui de tu lado porque me avergüenzo del padre que me ha tocado. Y no puedo creer que aquí te he encontrado, después de tanto que te he despreciado. ¿No has notado que siempre has sido un f*** casado? Hija mía. ¿Pero qué haces aquí? Yo me salí de tu casa para nunca más verte, eres un fracaso. Hija, no digas eso. Yo siempre te di lo mejor que pude de la vida. No me diste lo que yo merecía y eres un f***. ¿Tú crees que yo me iba a quedar a tu lado después de todo lo que tú eres? Y no vuelvas a decir que yo soy tu hija. No soy un fracasado, siempre he trabajado, aunque lujos te han faltado, jamás con hambre te has costado. Sé que no soy empresario, pero soy el padre que te ha tocado y mucho me he sacrificado para que hayas estudiado y un título hayas sacado. Hija, yo te di todos tus estudios. Y todavía me sacas en cara eso, eres una decepción como padre. No es que te saquen cara, hija mía, sino que siempre me has excluido de tu vida. Te he excluido de mi vida porque siempre has sido una vergüenza para mí. Todo el tiempo has andado con ese triciclo. En el colegio, en la universidad, todos mis amigos se burlaban de mí. Porque simplemente eres un recolector de basura. Es por eso que el día de tu graduación me hiciste votar. Y eso me partió el corazón. Cuando en la puerta me viste en tu grado, le dijiste al encargado que me sacara que yo era un extraño. Ya basta, ya no aguanto, ya no vuelvas a decir que soy tu hija, eres un extraño. Me voy porque mi novio ha llegado. No quiero volverte a verte hoy ni en un millón de años. Y solo lo va dejando y él con la tristeza se va quedando. Es un padre destrozado que ve a su hija como lo está despreciando. Ahí viene mi novio y por favor te pido que te desaparezcas de aquí. Y ni se te ocurra decir que tú eres mi padre. Para mí no eres nadie, ¿entendiste? Nadie. Y aunque te vea en la calle, haz como que si ni siquiera me conoces. ¿Ok? Mientras ella va llegando a su nuevo palacio con un buen hombre pero con mentiras y engaños. Va fracasando por empezar traicionado a un amor sano y a su padre que siempre la cuidó de lo malo. Siempre se levantó desde muy temprano sin darle razones al calendario. Ella llegó y se bajó del auto, mira todo a su alrededor y siente satisfacción y mucho rencor. Hacia su padre, el que todo le dio y por eso decidió mentirle. Para que así él no pueda descubrirle, ya que su padre es lo más... Papá, te presento a mi novia. Mucho gusto. Hijo, te felicito. Mucho gusto para mí también. Es muy hermosa tu novia. Sí, papá. Aparte, es muy buena persona. A la persona que está en la calle le ayuda bastante. Así es. Me gusta ser buena con todas las personas. Qué bueno que a usted le guste ayudar a las personas. Justamente hoy día viene un señor de escasos recursos económicos al cual yo le voy a ayudar, le voy a dar trabajo. Eso es bueno y quiero que usted sea parte de esto. Qué indescriptible, ja. Sí, todo es visible. Entonces su suegro dice, qué increíble. Tu novia es hermosa, es indiscutible. Gracias, papá. Ella es una mujer leal y comprensible. Sobre todo samaritana con los que necesiten. Es verdad, señor. Buena samaritana. Gracias a Dios. Qué bueno, dijo el señor. La obra siempre es para Dios. Yo también espero a un varón que justamente ya llegó. Pero ese señor, ¿qué hace aquí? Tranquila, amor. Él es un invitado de mi papá. Pero no le parece que está como que, no sé, es un por Dios. ¿Por qué lo trajo a la casa? Pero si usted me dijo que le gusta ayudar a la gente de escasos recursos. Pero no para que trabaje con usted, sino para ayudar solamente. Mi amor, lo mejor será que me vayas a dejar a la casa, por favor. Ya vámonos. Espera, mi amor. Yo te dije que es un invitado de mi papá. Hay que quedarnos. Todos miran con emoción, pero solo a ella le causa impresión. Ya que el que apareció fue el que vida le dio. Ella asustada se vio, todo su plan fracasó. Su padre ya llegó y eso a ella no le gustó. Bienvenido, Pablito. Gracias a usted por invitarme. Mira, hijo, te presento a Pablito. Este es un hombre muy trabajador. Mucho gusto, Pablito. Le presento, mire, mi nuera, la futura esposa de mi hijo. Hija mía. ¿Qué? Me está confundiendo. Este señor, ¿está usted seguro? Sí, estoy seguro. Es mi hija. Mariano, ¿cómo que es tu papá? No, mi amor. Quizás él me esté confundiendo. No, señor, yo no soy su hija. Mi amigo Pablito, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Sí, estoy seguro, señor. Él se acercó, su suegro lo presentó. Cuando ella de frente lo vio, no dudó en botarlo sin ningún pudor. Le dijo que se largue. Por reciclable, su novio reaccionó al instante. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así al ambulante? Su suegro también le alzó la voz por tratar así a alguien mayor. Sin respeto, ella se comportó. Y de repente, el anciano gritó. Perdón, fui yo el que lo arruinó. Ella es mi hija y yo, el padre que fracasó. Tal vez ella tenga razón. Y yo soy el peor padre que le tocó. Pero yo no lo puedo votar. Él es mi invitado. No, no, señor, no diga eso solo por su condición. Dijo el muchacho con mucho dolor. Mi hijo tiene razón. El padre no le hace el bolsillo, sino el corazón. El anciano le accionó con una sonrisa. Y a todos sorprendería con la respuesta que él daría. Y sus palabras serían que él daba la vida por su hija. Aunque en la sombra siempre vivía. Él siempre oró por su guía y protección para su niña. Dios, el Salvador, nunca solo lo dejaría. Todas las tormentas pasarían así. Para él lo más importante siempre ha sido la familia. Y la hija lo detendría. Gritándole que le arruinaría la vida. Que al fin había conseguido algo. Y él se lo quitaría. Le dijo que estaba arrepentida de ser su hija. Que se largara y que la dejara tranquila. La rabia era tanta que su corazón se detendría. Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué siempre todo tiene que arruinarlo. ¿Por qué no te...? No sé, ¿por qué ya no estés de este mundo? ¿Por qué siempre tienes que arruinarlo todo? Mis proyectos, todos se han ido abajo por tu presencia. Por favor, señorita, cálmese. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿María? Su padre asustado ayuda a pediría. Todos auxiliarlas, aunque su corazón ya no latía. Hija, yo te amo, yo te voy a ayudar. De repente, una luz ella vería. Era su padre, con una sonrisa. Diciendo que la ama y nunca sola la dejaría. Aunque en este mundo ya no existiría. Y fue ahí cuando ella reaccionaría. Abre sus ojos y estaba acostada en una camilla. Y preguntaba por su padre. Y la enfermera le diría que el corazón que ahora en ella late es del ser más importante. Ya. Señorita. ¿Dónde está mi papá? Señorita, cálmese, por favor. Su papá ya no está. ¿Y dónde está mi papá? Pero, ¿dónde está? A ver, déjeme explicarle. Usted tenía problemas cardíacos. Y su papá donó su corazón. ¿Qué? ¿Cómo que problemas cardíacos? ¿Pero dónde está mi papá? En ese momento todo estuvo en silencio. Y ella solo preguntó. Dime, ¿eres de mi padre? Sí. Ya. Y su lágrima rodó junto con el dolor que la rompió. Ahora no puede pedir perdón porque su padre al cielo buscó para darle lo mejor a su amor. Y eso fue su corazón. Ya. Por eso, aprecia lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Ama a tus padres. Y sobre todo, ama a Dios, nuestro Padre Celestial. Ya tú sabes, el Cháver. La historia es así. Están muy buenas, ¿eh? Yo te bendiga.